Este es el amor Baila en la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Baila en la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Ese sabor De esos tambores Engañas los básicos Sigue, sigue, sigue la cumbia Ahí va Esa es la cumbia, la cumbia callejera Que se baila donde quiera Baila en la cumbia, la cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, la cumbia callejera